Una actividad para prevenir a ciudadanos contra la extorsión y el secuestro fue desarrollada por el GAULA de la Policía en Sucre y funcionarios del INPEC, dirigidas a visitantes de la cárcel La Vega de Cincelejo. La campaña para combatir estos delitos hace parte de la estrategia presidencial El que la hace, la paga. Según el GAULA, muchas veces los reclusos utilizan a sus familiares a que les presten sus números de cédula para que les giren dinero producto de extorsiones por medio de llamadas intimidantes. La policía sostuvo que el objetivo es concienciar a los ciudadanos para que no sean víctimas y denuncien los casos a la línea telefónica 165 del GAULA. Telenoticias para estar bien informado.